El resumen de la victoria de Grau en la voz de Julián Fernández. La primera jugada a balón detenido, el remate al arco de Sandoval, defensa adelantada, qué buen ritmo nos dieron los primeros 25-30, ambos equipos, sobre todo más a Martín, es tal vez donde mejor se plasmó la idea de juego del conjunto santo, a mal traer los tubo a rollo, y aquí que lo supera Raúl y nos quedamos con esta polémica porque Frankov, a nuestro entender, el balón ya estaba afuera cuando impacta e intenta despejar el defensa. No era córner. No era córner, ¿te acuerdas? Sí, claro, no le digas que está todavía renegando en casa. Y aquí estaba, bien le pega Ceballos para encontrarlo en el segundo palo, que después declaró, no es que minimizó, pero le quitó ese drama de fallar un penal. Sí, sí, lo fallé, tomé esa decisión muy bien el arquero, punto, y ahí lo cerró. Listo, chau. El tema de Verón, claro, otro ni hubiera ido a declarar, tal vez. Aquí de cabeza, encontraba el uno por cero. El mérito de que declaró, es verdad. Mira cómo lo invita a la Cruz, pasa, pasa, le dice a Rosteyn, pasa, Rosteyn, saca el centro, falla, parra la salida. Presionado por la figura, ¿no? Sí, presionado por Salinas, la figura, sí, sí, sí. Que va a capacitar, y esto implica que no sea un puñetazo fuerte para despejar, o el golpe de boxeo, como se dice, y la deja viva. Otro agarra balón y cabezas, no, no, y ahora agarró balón, cabeza, todo, por ejemplo. Igual no fue penal, ¿ah? No, no sé. Bueno, y es el tanto. Bien López igual, que llega hasta ahí. Porque López llega como el volante más adelantado y gana ese balón. Ingresó Leudo. Aquí al minuto. Para cambiar, sí, ingresó Gaona por Cabaña para cambiar como marcador de punta. Luego puso otro volante, Quiroz, y ahí estaba la definición. Se escuchaba el diálogo en el banco intentando buscar algo más. Muy conversado. Desde ahí venían más cambios, pero nada de eso terminaba cambiando. Ingresa Santiago Sáenz, la combinación con Verón, y el remate de Ceballos, que pasa cerca, Piero Ceballos, que tuvo un buen primer tiempo en el segundo, creo que duró más de lo esperado. No le salieron los cambios. Ingresa el juvenil Brian Molina, cambia toda la defensa, cambia el central, pone a Meliesi, lo pone a Zafra. Esta era que había pase para Sandoval. De la Cruz levanta su nivel en segundo tiempo, combina con Salinas en la personal y le pedía a Ray allí. Pase largo de Rostein, otra vez de la Cruz, lo saca Moyano. En este momento estaba con uno menos. Estaba lesionado fuera del campo, en defensa de la San Martín, y de la Quina se está jugada. Buen remate. Otra vez de la Cruz haciéndose protagonista, haciéndose cargo de la Cruz. De la Cruz el segundo tiempo magnífico. En Cajamarca también en ese partido ante UTC, tuvo buenas actuaciones. Y acá... Sí. Bueno, fue el magnífico. Usted fue generoso, déjeme decirle. ¿Con qué? Canal exclusivo de Movistar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!